Programa. Ya está. Ok. Bueno, está grabando, jóvenes. Voy a terminar esta parte de carne. En la parte de carne hemos visto el CDP, que es pregunta de examen. La prueba de ganancia de peso, que simplemente hemos demostrado cómo con agua, sal mineral y un buen pastoreo es suficiente para ganar peso en el oro y bráman aquí en Santa Cruz. Y ahora voy a ver el modelo animal, la real evaluación genética, la única correcta que se hace en Bolivia. No se hace para Angus, no se hace para Holstein, no se hace para Jersey, no se hace para ningún animal, excepto Nelor, Brahman y ahora están haciendo Cenepol con Brasil. Los de Brangus intentaron hacer una vez y lo hicieron una vez con Buenos Aires, con la Universidad de la UBA, pero no pudieron. Al final lo dejaron. Así que esta es la única real evaluación genética que hay. Y lastimosamente los cabañeros no lo toman realmente, no se apropian de todo eso y prefieren nomás seguir con los remates, la parte visual, la parte fenotípica, los acasaladores y lastimosamente no están mejorando, teniendo la herramienta para mejorar. Y eso parte también porque nosotros los técnicos no inculcamos la importancia de los datos. No estoy diciendo que la pista no sirve, sirve para económicamente les funciona una maravilla, porque si no les funcionara no lo harían. Económicamente, pucha, es un marketing hermoso y con eso venden carísimo. Pero si a eso le pusieran productividad, si realmente utilizaran esta herramienta que yo les voy a enseñar hoy y la próxima semana, de seguro que serían mucho mejor. ¿Está bien? Bueno, voy a empezar a compartir, a ver si la tengo. Ah, todavía no la tengo abierta. Cálculo de carne. Esto es lo que hemos visto ayer. Vamos a... Esto hemos visto, ¿están viendo esto, no? Ejemplo de carne. Sí, doctor. Ok. Esto hemos visto ayer, el CDP, que es, cuál es el objetivo, las fórmulas, dónde están. El peso al destete, 205 días. El peso al año, que es el peso ajustado a los 205 más los 160 que estamos calculando aquí. Y el peso al sobre año, que es el peso ajustado al año, más el peso que estamos ajustando aquí, en lo que resta para 550. Y con eso se hace el práctico. Hay un video, les he dicho, que muestro paso a paso cómo hacer en Excel. No lo voy a hacer de nuevo, porque ahora en este semestre no hay tiempo. El que quiera, véalo. Ya lo han hecho algunos, y ahí está muy bien explicado. Ayer hemos visto después la otra, que son las pruebas de control. Ah, esto es lo que ustedes pueden hacer en cualquier granja de carne, en cualquier establecimiento de ganadería de carne. Las pruebas de ganancia de peso sirven para conglomerar varias cabañas y darles a los animales un mismo ambiente. Y dentro de ese mismo ambiente, como tienen la misma comida, el mismo trato, el que más gane peso es el que mejor genética tiene. Con el otro, con el CDP, no podemos comparar animales de una cabaña a otra, porque los ambientes son diferentes. Capítulo 1. Por eso tienen que leer bien capítulo 1, capítulo 2. Y hemos visto que el pastoreo es importante, que con eso es suficiente, que solamente entran los nacidos en una época, y eran pocos, pero igual hemos demostrado que se puede ganar casi un kilo de carne por vía a pasto, agua y sal mineral. Y ahí están los animales. Bueno, y terminaba yo diciendo que deberíamos nosotros hacer, crear una base de datos para sacar las evaluaciones genéticas. Y esto lo hemos logrado. La primera cabaña con evaluaciones genéticas, como Dios manda, como debe ser, ha sido la nuestra, todo Santos Kirchner, en el año 2004. Y ya en el 2005 entró Cetabol, Los Benianos, Sausalito, y luego ya dejamos que todas las que quieran entren a la fecha, hay 42. Pareciera que es un lindo número, wow, 42, pero no es nada. Deberían estar en, a Socebu creo que hay más de 200 socios, o sea, los 200 socios deberían estar en el programa de mejoramiento genético. Pero bueno. Y ahora vemos qué son las evaluaciones genéticas. La teoría de esto también lo van a ver en, que ya no, que ya lo he dado por avanzado, porque está ahí para que vean el video de explicaciones del capítulo 7. Y lean y estudien el capítulo 7. No puedo hacer más yo, jóvenes. No puedo darles con cucharita, a pesar de que así les estoy dando. Pero tienen que leer, tienen que dedicarle tiempo al estudio y a entender, porque si no, me gana. ¿Qué es? ¿Qué hace y cómo se realiza? Es, ¿se acuerdan que hablamos de Henderson, del genio? Bueno, este señor, Charles Henderson, en 1948, desarrolla toda la parte matemática y teórica de lo que se llama el BLAP. Que en inglés es Best Linear Invited Prediction. Que en español sería la mejor predicción lineal incesgada. BLAP. Mejor, porque en realidad, es como dice aquí, es una predicción. ¿Mañana va a llover? Sí va a llover. ¿Cuánto por ciento de seguridad tengo? Ya, 20%. Capaz no llueva, entonces. ¿Mañana va a llover? Sí va a llover. ¿Cuánto por ciento de seguridad tienes? 98%. Ah, mañana va a llover. ¿Se dan cuenta? Maximiza la correlación entre el valor genético verdadero y el valor predicho. ¿Quién realmente sabe 100% que mañana va a llover? Nadie. ¿Quién realmente sabe el valor genético real de un animal? Mirá, tiene este gen, este gen, este gen. Nadie. Ahora, tal vez con la genotipificación, más o menos, con algunos marcadores, ¿no? Con todos sus genes, se va diciendo, ah, este animal tiene este marcador, tiene este marcador. Nos estamos acercando a eso, pero falta mucho, todavía es utópico. Pero el mejor modelo es este, que maximiza la correlación entre el valor genético verdadero, va a llover mañana, y el valor predicho, parece que va a llover mañana. No sabemos si va a llover mañana, pero con este modelo nos acercamos lo mejor posible a decir, ah, va a llover mañana. Y lo mismo, con este modelo nos acercamos a lo más que podemos, al verdadero valor genético del animal. Pero lo que yo estoy haciendo es una predicción. Por eso aquí dice, la mejor predicción. Porque solamente estoy prediciendo que mañana va a llover o que este toro tiene estos genes. ¿Y cómo estoy? Pero es la mejor predicción basada en datos. En dos, capítulo uno y dos, en la genealogía y en la producción. ¿Sí? En la genealogía, porque los genes vienen de padres a hijos. Y en la producción, porque ya habíamos hablado, que no es lo mismo ser hijo de un millonario que ser millonario. No todos los hijos de millonarios van a hacer plata como sus padres han hecho. No, no, de hecho casi nadie hace. Entonces es la mejor predicción lineal, porque son predictores de funciones lineales de las observaciones. Cada vaca tiene, por ejemplo, una observación, peso al nacimiento. Otra observación, peso al destete. Otra observación, peso al año. Otra observación, peso al sobre año. Y en las vacas lecheras hay, igual que en carne, un montón de características. Y cada una se hace un predictor, una función sobre eso. Por ejemplo, en leche tendríamos producción de leche, producción de grasa, producción de proteínas, células somáticas, vida productiva. Las 16 características de tipo que hemos estudiado. Imagínense, ahí nomás hay 16, 17, 17, 22 características. Y cada una tiene una función lineal. Y es incesgado, un bias, incesgado, que los resultados son incesgados. ¿Entienden lo que es incesgado? Jóvenes, ¿me escuchan? Hoy ya se cortó mi internet. A la flauta parece que se cortó. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. Ah, bueno, pues respondan, yo pienso después que... ¿Saben lo que es incesgado? No, 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 doctor, no, personalmente. No, doctor. No. Van a buscar en el diccionario, jóvenes. Sesgo. Yo les voy a explicar, pero busquen lo que es sesgo. Voy a hacer una encuesta. Y va a haber una nueva votación en Bolivia. Otra vez vamos a ir a votar y nos van a hacer fraude. Pero ya, ni modo, no es fraude. Yo creo que ya no es fraude, es pelotudez nuestra. Vamos a votar. Pero antes de votar voy a hacer una encuesta. Está el candidato del gobierno actual, no voy a decir ni... Y de algún, de alguno de los 25 ridículos que quieren ser presidentes por el otro lado. En vez de unirse, cada vez va a haber más. Si me voy al Comité Pro Santa Cruz y les digo, ¿van a votar por el actual gobierno o por este otro nuevo gobierno? ¿Por quién me van a decir en mi encuesta en el Comité Pro Santa Cruz? Voy. ¿Serían por el actual? ¿Por el actual? ¿Vos crees que por el actual van a votar los del Comité Pro Santa Cruz? ¿Van a votar por el más? No. Por el otro partido. Por el otro partido, no ve. Y si me voy al chapare, a bulo bulo y les digo, ¿van a votar por el más o van a votar por el otro? ¿Por quién me van a decir? Por el más. Eso se llama sesgo. Y busquen en el diccionario. ¿Entienden? Para que sea incesgada. Yo tengo que hacer mi encuesta. Tengo que ir a bulo bulo. Tengo que ir al Comité Pro Santa Cruz. Tengo que ir a Tarija. Tengo que ir al Pando. Tengo que ir a todo lado para que no haya sesgo. No les voy a decir qué es sesgo. Búsquenlo en el diccionario. Pero ya les he explicado y creo que han entendido. ¿Cómo hago sesgo en los toros? Les voy a explicar la próxima semana. Pero si quiero que este toro sea el mejor, solamente voy a poner a sus mejores hijos. Y si hay un hijo que es malo, no lo pongo. Entonces estoy forzando a que ese toro sea bueno. Estoy haciendo un sesgo. Por lo tanto, lo que hizo Henderson en 1948 se llama BLAP, que es la mejor redicción lineal incesgada. Y con eso se saca los valores genéticos. Capítulo 7. En el capítulo 7 han debido ver y han debido escucharme hablar. ¿Qué es un DEP? Les digo, eso es pregunta de examen. No voy a hablar más porque se supone que han visto ya ese video donde yo he explicado el capítulo 7. ¿Qué son las evaluaciones genéticas denominadas BLAP? Son métodos matemáticos y estadísticos que permiten comparar animales usando datos de grupos que son genéticamente diferentes. En mejoramiento genéticos, los datos son heterogéneos, son bien difíciles. Por ejemplo, en nutrición, el doctor, ¿qué se llama? El doctor Limón, el doctor Cadario, el doctor Robert Moreno, están acostumbrados a hacer experimentos con tratamientos. 10 animales comen esto, 10 animales comen el otro, 10 animales comen esto, y 10 tienen 40 animales. Y repiten su tratamiento para que no tengan problema o falla. Vuelven a hacer, repiten tres veces. Es porque tienen todo controlado. En mejoramiento genético hay 100 mil vacas, un millón de vacas. Y no puedo decir, a cada vaca quiero que tenga cinco hijos de este toro y que tengan seis hijos de este toro y que tres sean machos y tres sean hembras. Imposible. Mis datos son heterogéneos. No puedo yo hacer un tratamiento como hacen los de nutrición donde puedo poner 10 animales. Yo me acuerdo cuando eran 10 animales, cuando estudiaba yo, y se muere uno, la miércoles ya no sabían qué hacer. Pensaban ya el tratamiento no existe. Pero ese es ese tipo de pequeños datos. Cuando yo hablo de la población, capítulo 4, ya es diferente. Y en realidad, miren, cuando comienzan a aplicarse, cuando comienza a aplicarse prácticamente el BLAP en ganado de leche, luego en carne, luego en cerdos, luego en aves. A finales del 80, o sea, pasaron 30 años desde que Henderson hizo el desarrollo de las fórmulas hasta aquí. ¿Por qué? Porque no habían computadoras. Nadie podía hacer a mano un millón. Una vaca, una vaca tiene, como es lineal, funciones lineales de cada característica, para cada vaca puede haber hasta 25 fórmulas. 25 por un millón de vacas es imposible hacerlo si no es con computadora. Y ahora que ya las computadoras hasta son cuánticas, se está explorando los modelos de regresión aleatoria y muchos otros más. El chip de memoria y de rapidez que tienen en el celular que tienen ahorita en su mano es cien mil veces, si no me equivoco, más poderoso que la computadora que ha ido a la luna. Así que la tecnología ha aumentado exponencialmente. Este modelo animal tiene propiedades. Toman en cuenta niveles genéticos de grupos contemporáneos. ¿Qué significa? Se supone, si estoy haciendo un buen trabajo, que los hijos tienen que ser mejor que los padres. Si no, no hay mejoramiento genético. Por lo tanto, hay niveles genéticos diferentes. Los padres, los abuelos, los hijos, los nietos. Toman en cuenta la deriva genética, que es el cambio de la media de los valores genéticos de una población a lo largo del tiempo. O sea, la media va cambiando, va mejorando, si estoy haciendo un buen trabajo. Usan todos los datos existentes y, como les he dicho, son heterogéneos. No puedo tener de un toro cien hijos, cincuenta machos, cincuenta hembras. Y en veinte atos, y en cada ato, igual número de hijos. No hay eso. Y además, toman en cuenta los cruzamientos no aleatorios. ¿Qué significa un cruzamiento no aleatorio? La selección. Un cruzamiento aleatorio es, yo agarro, me enamoro de una mujer de la que quiero, por X o Z motivo, y me caso y tengo hijos con él. Aleatorio. En cambio, si fuera no aleatorio, mi papá me va a decir, oye, vos te vas a casar con una mujer que sea del grupo sanguíneo A positivo. Si no, no. Eso es dirigido. Eso es selección. Y eso es lo que hacemos. No hacemos que la vaca, no le decimos, vaquita, escógete, a ver qué semen quieres, mira, he traído 10 pajuelas. ¿Quieres de este toro, de este toro? Y la vaca va a elegir. No, yo elijo. Yo hago el cruzamiento y no es aleatorio. No agarro las pajuelas y digo, a ver, cualquier vaca. No, esta pajuela a esta vaca, esta pajuela a esta vaca, este toro a esta vaca. Todo eso toma en cuenta el modelo animal. Y miren la cantidad de modelos que hay. Registros únicos, con una sola característica y efectos genéticos aditivos. Se acuerdan de los genes aditivos, los que suman, los que restan. Registros repetidos, múltiples rasgos, o sea, múltiples características. Un solo registro, una sola característica y registros repetidos. Esto es, por ejemplo, en las vacas lecheras. Leche, pero leche en primera lactancia, en segunda lactancia, en tercera lactancia, en cuarta lactancia. Efectos genéticos aditivos directos, una sola característica. Modelos genéticos no aditivos, modelos genéticos no aditivos múltiples. Solo les estoy mostrando la cantidad de tipos de modelos que hay ahora. Y ahora hay muchos más. Pero como esto es chino para nosotros, porque no sabemos álgebra matricial, no sabemos cálculo uno, no sabemos cálculo dos, yo explico de esta forma, con dibujitos. Porque lo que yo quiero es que ustedes interpreten, no que me hagan los cálculos, y me interpreten de una forma correcta. El modelo animal es así. Yo estoy aquí, mía chica, mira estas vacas todas blancas igualitas, a no ser que sea como dije ayer, que viendo a cada una sepa quién es el padre. Pero yo no puedo. Por lo tanto, identifico la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. La cinco tiene como papá la uno, como mamá la dos. Identifico, y eso es registro genealógico. Por eso tienen que ver ese video que les he dicho. Una vez que tengo la genealogía, tengo que pesar, porque no, o tomar datos, no solo pesar y medir. Dice, ¿qué puedo pesar? Obviamente peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso al sobreaño, peso a los 100 días si es cerdo, peso a X días en las gallinas, cantidad de kilos de lana que sale de una oveja, área de ojo del lomo puedo medir, estatura, y todo lo que les he enseñado en leche y que han visto en muras, 466, 455, se mide, todo lo que se puede de un animal se mide. Y ahora, inclusive, hay el valor, la genotipificación que se puede, entre comillas, medir o extraer del ADN. Igual con la identificación y con tantas medidas, pucha, confunde más, ¿qué voy a hacer con tanta información? Y aquí es donde entra el modelo animal de Henderson. Y esos efectos que me confunden, que son, oiga doctor, ¿cómo me va a decir que yo compare mi vaca que está en Saavedra, con pasto al pecho, con la vaca de mi amigo que está en el Chaco, que no tiene pasto, está loco usted. Esos efectos, pues, sobrepeso son, ¿no ve que el mío pesa 300 y el del otro 200? Y me va a decir que lo va a comparar. El modelo animal jóvenes compara eso. Y elimina el efecto ambiental. Elimina, capítulo 7, fíjense, elimina el efecto ambiental y solo queda la parte genética. ¿Cuándo hace eso? Cuando hay una gran población, cuando toda la población está analizada y hay gran cantidad de animales representativos en cada ato de cada toro, se puede hacer. ¿Cómo explico más o menos eso? Es así. En la Gabriela René Moreno hay 100 mil estudiantes, pero ustedes son apenas 41. Si en mi pequeño grupito yo digo, pucha, la Gabriela René Moreno hay representación de todos los que viven en las provincias, capaz falte, y en todos los pueblos, capaz falte. Por ejemplo, ¿hay alguno aquí de Moromoro? Nadie. ¿Vieron? Pero si fuéramos 100 mil, de seguro que hay uno de Moromoro, de seguro que hay uno de San Julián, de seguro que hay uno de Valle Grande, de seguro que hay uno de Comarapa, me dejo entender, si los datos son grandes, puedo yo tener una representación de todos. Bueno, ya identifico, ya tomo datos, aplico el modelo animal y el resultado del modelo animal, capítulo 7, es la DEP, que es la mitad del valor genético, porque en el capítulo 7 les he explicado que la G tiene dos componentes, el BG, que es el que se hereda, y el BCG, que es el que no se hereda. Y el BG, la mitad de lo que se hereda, es la DEP, que todo el mundo ahora habla de la DEP de este toro, la DEP de esta vaca, la DEP de este... Y la próxima semana vamos a DEPear nosotros también. Esta parte de matemáticas no las voy a... no estamos capacitados para aprender el que haga una maestría, un doctorado, tal vez tenía que hacerlo. Cuando yo fui a hacer mi maestría, como sabía que me iban a fundir con matemáticas, entré a estudiar economía, y llegué hasta el quinto semestre, hice cálculo 1, cálculo 2, álgebra matricial, preparándome no para ser economista, sino para entender esto, ¿sí? Y yo les voy a explicar de una manera fácil. Este es el modelo animal. ¿Yo qué es lo que veo? Miren, aquí hay cinco terneros, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. 1, 2, 3, 4, 5 terneros. Macho, hembra, hembra, macho, macho. Y aquí está la genealogía, esta identificación, genealogía de estos terneros. El 4 tiene a su papá y no se sabe quién es su mamá. El 5 tiene a su papá y a su mamá. El 6 tiene al papá y a su mamá. Ah, la misma mamá, por lo tanto, 5 y 6 son medio hermanos. El 7 tiene a su papá y a su mamá. Y el 8 tiene a su papá y a su mamá. El 8 y el 6, el 8 y el 5 tienen al mismo papá. El 4 y el 6 tienen al mismo papá. Esta es la genealogía, la identificación. Todo esto es la identificación, esta parte. Ahora vienen los pesos. Puedo medir perímetro escrutal, puedo medir altura, puedo medir esto, puedo medir huevo, todo. Y aquí dice kilos. No nos interesa de qué. Dice, el animal 4 tiene 4.5 kilos. El 5, 2, 9. El 6, 3, 9. El 7, 3, 5. Y el mejor es el 8, miren. El mejor es el 8. El segundo es el 4. El tercero es el 6. El cuarto es el 7. Y el último es el 5. A ver si se acuerdan eso. ¿Qué es lo que yo veo? Veo la genealogía, que son los genes, y veo la producción. Eso es lo que yo veo. Por lo tanto, este 4.5, 2.9, 3.9, este peso tiene dos componentes. Uno, los genes, que vienen del papá a la mamá. Y del medio ambiente. El manejo, el medio ambiente, la sanidad, el trato que les doy. O sea, este peso tiene dos componentes. Los genes y el ambiente. Y el modelo animal separa eso. ¿Y cómo separa? Miren, en primer lugar, este es el modelo animal para explicar más simple que puede haber. Las observaciones, porque lo único que yo tengo son observaciones. Pesos, 4, 2, 3, 5. Es igual a los efectos fijos. Que en este caso solo es sexo. ¿Qué es un efecto fijo? Es un efecto conocido. Y ustedes lo saben. ¿Quién es más pesado? ¿El macho o la hembra? El macho. ¿Vieron? Es un efecto fijo conocido. Exacto. ¿Cuándo llueve más en Santa Cruz? ¿En enero o en julio? En enero. En enero. En enero llueve más. Enero. Es la época de lluvia. Desde noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y luego deja de llover. Son efectos fijos conocidos. Más que en este caso sería solo macho y hembra. Sexo. Este peso, dice, es igual al efecto conocido, macho y hembra, más el efecto aleatorio, que es el que no conozco, que son los genes, que en este caso son todos los animales. El uno, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, son los animales. Y luego dice el error, el error, el error no es algo que está mal, sino que es algo que no se toma en cuenta en el modelo. Aquí en el modelo solo estoy tomando sexo y animales para el peso. Pero acabo de decir, oiga, pero si llueve más, si uno de estos ha nacido en época seca y el otro en época lluvia, uno va a ser más pesado que el otro. Ay, verdad, pero no estoy, es un error, no estoy tomando en cuenta la época de nacimiento. Por lo tanto, todo lo que no tomo en cuenta se viene al error. En un efecto, en un modelo tan simple, este error es grande. En un modelo más complicado, donde sería, ah, voy a tomar la época de nacimiento, voy a tomar qué come, voy a poner esto, voy a poner esto, el error se hace cada vez más chico. Pero la idea que tienen que tener ustedes es que el modelo animal, en base a las observaciones y a los genes, o al ambiente y a los genes, divide estas observaciones en los efectos fijos, los efectos de los genes, los efectos de la época de nacimiento, etcétera, etcétera, va dividiendo. Y a mí lo que me interesa, separa, por lo tanto, el efecto ambiental del efecto genético. Y eso no entienden los ganaderos fácilmente. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo que va a comparar mi toro que está con pasto al pecho en Saavedra con el toro que está allá en el Chaco? Está loco usted, ¿no? Pero cuando hay gran cantidad de datos, se puede y este modelo lo logra. Si no lo lograra, no estaríamos viéndolo, nadie lo usaría. Mire, aquí está el modelo. Y todo este modelo se representa con ecuaciones de modelos mixtos que ustedes no han llevado, ni van a llevar, a no ser que entren a economía o a matemáticas y lleven y después hagan una maestría. Yo no les voy a pedir que hagan esto, pero sí les voy a pedir los resultados, que interpreten los resultados. Pero de todas maneras les explico. Esta B y esta A son los efectos, estos son los fijos, sexo en este caso, y estos son los genes, los aleatorios. Y todos los datos se ponen en matrices. Y estas matrices tienen, además, aquí hay una matriz, esta matriz de parentesco, esta A es la que les voy a explicar. Es el práctico, la resolución de esta matriz es el práctico del examen final. Entra aquí, o sea, lo que vamos a hacer en el examen final del práctico, entra aquí y estas son las observaciones. Hago la parte matemática, esto es lo que quiero, pasa aquí, el otro pasa acá. ¿Ve? B y A es la multiplicación de esto con esto. Se saca la inversa, que tampoco les voy a explicar cómo. Asumir las siguientes condiciones, que el modelo sea correcto, que incluya varianzas, que tenga distribución normal. Se obtiene la inversa de la matriz de las relaciones, que esto es una locura, pero súper difícil computacionalmente. Por eso es que Henderson no podía hacerlo, o sea, se podía, pero se tardaba años de años. En cambio, con las computadoras también se tardan tiempo, pero ya no tanto. Y salen las soluciones directamente. Exactamente, miren, esto es lo que me interesa, esto es lo que ustedes van a ver, y esto vamos a ver la próxima semana. Sexo. Efectivamente, los machos son más pesados que las hembras. Eso me dice el modelo. Era un efecto fijo, así que ya sabía. Lo que no sabía era cuál era el mejor animal. Y el modelo animal me lo dice. Aquí están de todos los animales, inclusive los que no tienen peso. Miren, los únicos que tienen peso son el 4, 5, 6, 7, 8. Pero el modelo me da además del 1, 2 y 3, que son genealogía. Padre. ¿Y cómo es que me da un resultado si no había pesado al padre, a la madre y al otro padre? Por los pesos de los hijos. Y dice, el mejor animal, ¿cuál es? ¿Cuál era el mejor animal aquí? A ver, era el 8 y el 4. El 8 y el 4. Y aquí dice, sí, el 8 es el mejor animal. El 8 es el mejor animal, porque es el más pesado. Pero el 4, el 4 no. El 6 es el segundo mejor. ¿Por qué ese cambio? Porque esto es fenotipo. Aquí dice el 4, el 4 y el 8. Y los resultados me dicen el 8 y el 6. Y el 6. Pucha, pero aquí dice 3, 9. ¿Por qué va a decir que es 4, 5? Porque este 4, 5, este 2, 9, este 3, 9, depende de los genes y del ambiente. En cambio, los otros resultados solamente dependen de los genes. Y me dice, el mejor es el 8. De lejos, porque es el más pesado. Pero si hubiera solo fenotipo, debería decir, el 4 es el segundo. Pero el modelo me dice, no, señor, este es el mejor. ¿Y por qué? Porque él ha tomado los genes y el medio ambiente. Y miren, el 6 tiene como padre al 1, que también es el papá del 1. Del 4, perdón. El 1 es papá del 6, el 1 es papá del 4. Y del 6 se sabe su madre y de este no se sabe su madre. Por lo tanto, este tiene más información. Y el modelo matemático me dice, señores, capaz si se conociera la madre del 4, el 4 sería aquí mejor. Pero como no se conoce la madre, el modelo agarre y dice, el mejor es el 8. El segundo es el 6. El tercero es el 1, que es el padre justamente del 6 y del 8. Y luego ya vienen los negativos. Así funciona el modelo genético de lo más sencillo. Yo no les voy a pedir fórmulas, pero sí vamos a interpretar esto. Y les voy a decir, a ver, dígame cuál es el mejor animal. Este. ¿Cuál es el segundo? Este. Eso vamos a hacer la próxima semana. En leche hay 22 características, ¿se acuerdan? 16 más proteína, grasa, células somáticas, leche. En carne también había, empezamos, el 2004 había, creo, unas 16, 15 características. Ahora hay, creo que más de 24 características que ustedes se las tienen que aprender. Ustedes, porque ustedes son los médicos veterinarios o tecnistas, no tienen por qué saber esto, un arquitecto. Pero ustedes sí tienen que saber. ¿No ve? Así que se los voy a pasar, ya estoy elaborando yo para el nuevo sumario en español, para que cada uno aprenda las características que se evalúan en carne en Bolivia. Esto ya no voy a ver, porque era de, se los voy a explicar el próximo, la próxima semana. Bueno, esa es una parte de la evaluación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, como no hay preguntas, voy a poner esta otra. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí. Esto, miren, me fui a la Asociación Boliviana de Producción Animal, es una reunión que ustedes creo que nunca han estado. Que el 2006, después justamente de haber ya hecho la evaluación genética primera vez, el 2004 con Todos Santos, el 2006 yo fui a presentarla. Y lo doy más rapidito porque ya hemos visto. Esto es lo que les iba a mostrar. El mejoramiento genético. Primero empezó con una selección inconsciente. Nadie quiere, en ninguna parte de Bolivia van a ir ustedes, algún campesino les va a decir, doctor, quiero que mi vaca dé menos leche, mi gallina menos huevos, mi oveja menos lana. Siempre queremos más. ¿No ve? Siempre queremos más. Sí. Un ratito joven me están llamando. Hola, estoy en clase. ¿Pampa, ya fue a su vacuna? No sé. No sé, no sé. ¿Me voy yo nomás a la casa? ¿No? Sí. No. Yo. Hay una llamada. Nadie quiere algo peor. Todos queremos algo mejor. Y el ojo, que yo les había dicho que el ojímetro funciona, pero en algunas características. En estatura funciona, en los ratoncitos, ¿se acuerdan? Capítulo 2, selección fenotípica, utilizaba el ratón grande, grande, grande y ya no tenía enanos. ¿Cuándo funciona el ojímetro? ¿Cuándo funciona el ojímetro? Cuando la característica es altamente heredable. Pero si yo quiero seleccionar características con poca heredabilidad, que vamos a ver en el capítulo 9, no me funciona el ojo. Tengo que tener algo, datos, para poder evaluar. Entonces, miren, para mí, ya les dije, una práctica que hacíamos era ir a ver las vacas de la feria. Todas son bonitas. Y aquí, miren, estos son todos igualitos. Y hay alguno que les dije, no, ah, este, viendo su carita, sé quién es el padre. Son mentiras. No hay, o sea, funciona, pero no tanto. En carne funciona más, por eso es que se habla más en carne. ¿Por qué? Porque puedo ver aquí mayor cantidad de carne, comparado con el otro miechica, este tiene más carne, el lomo más ancho, el lomo más largo. ¿No ves? Ahí está. Pero si quiero ver, por ejemplo, una vaca lechera, a veces hay una ubre pequeñita y una ubre sota hermosa, y la hermosa ubre sota no da leche, y la ubre pequeñita da un montón de leche. Y peor, si puedo decir, ¿cuál de estas se va a preñar más rápido? Ah, la miércoles, no puedo. Esto es difícil, pero sí hay con práctica. Y cuándo funciona la selección fenotípica, cuándo, o el ojímetro, si quieren, cuándo la heredabilidad de la característica es alta. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Luego vino el gen con Mendel, hemos visto en el tercer semestre, y ahí lo dejamos, y nos separamos del gen, de los genes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos con una población enorme, y los genetistas solamente con un animal, con dos animales, pero ahora ya no. Ahora que se puede genotipificar los animales, otra vez nos estamos juntando los genetistas cuantitativos con los cualitativos, y ahora estamos genotipificando los animales, sacando un valor, un número molecular, y poniéndolo, y volviéndolo matemático. Y eso lo vamos a ver también la próxima semana. Y ahí nace, después de Mendel, nace la biometría, en 1918, que desde un punto de vista matemático, explican y dan los fundamentos de la genética de población. Todo lo que he explicado en dibujitos ahora, estos son los padres de eso. Habíamos explicado también a ustedes el modelo poligénico. Los cuernos dependen solo de un par de genes, y no del ambiente. Si yo tengo cuernos, nunca se me van a caer. Nunca. Llueva, no llueva, me den comida, no me den comida, mis cuernos van a seguir. En cambio, la producción de leche, o la producción de carne, yo no voy a, soy una vaca, y no voy a, y produzco un montón de leche. Tengo los genes para producir leche, pero si no me dan agua. No, me voy a secar. Si no me muero, me voy a secar. No voy a dar leche, porque no, la leche es agua, 80, 90%. Por lo tanto, la producción de leche, la producción de huevos, la producción de carne, depende, es un modelo poligénico, que depende de los genes y del ambiente. Capítulo 1. En 1950, Henderson lanza su modelo, este señor lanza este modelo, que ahorita les he explicado. Pero no se aplica porque Bill Gates no había creado todavía la computadora. Hemos tenido que esperar a que Bill Gates crezca, se haga millonario, saque las computadoras. Y ahí recién, en 1980, salió la primera evaluación genética por el BLAP. Y la evaluación genética, también habíamos visto, es la prevención del mérito genético de los animales para que el criador modele genéticamente su ato de acuerdo al mercado. Lo que hemos visto ayer. Pucha, yo vendo mis terneros al destete, entonces tengo que modelar mi ato para que las mejores vacas den mejores terneros al destete. No, yo vendo al sobre año. Ah, entonces tengo que modelar mi ato para que tener los mejores animales machos a los 18 meses. Esto acabo de explicarles, ¿verdad? Así también les expliqué yo allá. Y recordar, capítulo 1, capítulo 2, que para sacar las evaluaciones genéticas yo necesito la identificación, que es el registro genealógico. Y sobre eso, todo lo que pueda medir. Peso, leche, altura, ahora genótipo, todo. Y para eso, para el registro genealógico en Bolivia hay tres registros genealógicos. El de Asocebú, el de Asocrale y el de Acrobol, tres. Todos en bovinos. Nadie hace registro genealógico en aves ni en cerdos. Ni en ovejos. Creo que ahora un poco sí. Y para eso está el video que ustedes tienen que ver de esa, ahora ya colega, que ha hecho su trabajo dirigido en Asocebú y ha dado un buen, un buen, una buena explicación de lo que hace Asocebú. Se los dejo para que vean. ¿Y cuál es el nexo, dice, de registro genealógico con las evaluaciones genéticas? Los genes vienen de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de las madres. Por lo tanto, esta cosita que vamos a ver en el práctico del final, que se llama matriz de parentesco o de relaciones, me permite sacar cuál es la relación de todos los ancestros del animal con este animal. Aquí es fácil. Con su papá, la mitad. Con su abuelo, la mitad. Con su bisabuelo, la mitad. Con su tatarabuelo, la mitad. Por lo tanto, es 50, 25, 12.5, 6.25. Ya esto lo vamos a ver después. Pero eso es la genealogía. El anotar quién es el papá y la mamá me sirve para formar la matriz de parentesco. Y una vez elaborado este archivo, puedo yo correr todo lo que Henderson ha hecho matemáticamente para sacar las famosas DEPs, pregunta de examen. ¿Para qué es la DEP? ¿Cómo se calcula y para qué sirve? Es diferencia esperada de progenio. Se calcula sacando la mitad del valor genético. Y sirve para seleccionar o listar los animales de mejor a peor. Esto que habíamos hecho de aquí ya no está. Esto que habíamos sacado, el animal 1, 2, 3, ¿se acuerdan? 1, 2, 3. Esas son las DEPs. Para listar. El mejor era el 8, el segundo era el 6. Bueno, y aquí están las características. Hay características de fertilidad, de carcasa y de ganancia de peso. ¿Y qué tengo que hacer yo para tener eso? Uno, identificar los animales. Y dos, pesar, jóvenes, tomar datos. Si yo no peso, si yo no mido circunferencia explotal, si no veo área de ojo del lomo, si no mido la estatura, si no veo esto, si no tomo datos, si no veo cuánta leche ha producido, cuánta grasa tiene esa leche, si no hago la evaluación lineal de las 16 características y los EFMURAS que está explicando la colega en el video, no tengo datos. Es mejor ser un adivino, como habíamos dicho ayer, este es hijo de tal, porque su carita sí parece. Estoy sacando, leyendo hojas de coca. Y a diferencia de la leche, que tengo que pesar todos los meses, yo peso en enero, en abril, en julio, cuatro veces al año, animales jóvenes de cero a dieciocho meses de edad, a los sobre año. Y medir perímetro escrotal. Listo. Y si hago al destete, al destete. Las características ya les voy a enseñar la próxima semana. Tenemos al peso al nacimiento. Hay más de 25 características en el oro. Peso a los 120 días, que determina si la mamá es buena o mala. Peso al año, al sobre año. Peso adulto también es importante. Fertilidad de edad al primer parto. Ahora hay 3P, parto precoz. Hay del macho precoz también. Periodo de gestación. El perímetro escrotal es fertilidad. ¿Y por qué mido? ¿Qué tiene que ver un toro, el perímetro escrotal de un toro con sus hijas? Hay una relación. Un toro con un buen perímetro escrotal, en primer lugar va a dar hijos con buen perímetro escrotal y con buena calidad de semen. Pero las hijas de un toro con buen perímetro escrotal van a tener ovarios buenos, grandes, funcionales. O sea, hay una relación con la fertilidad entre el perímetro y los ovarios de las hijas. Productividad acumulada. ¿Qué vacas son las que producen más terneros? Probabilidad de permanencia en el ato. Ya lo vamos a ver también. Son las vacas. ¿Qué vacas se va a quedar en el ato? ¿La vaca que para o la que no para? La vaca que para. Las de carcasa, área de ojo de lomo y otras más. Espesor de grasa subcutánea entre la doceava y treceava costilla, la DEP. Y ahí termino. Usar nuestros toros, implementar un sistema para utilizar dichos reproductores así terminado. Y esto lo he hecho. Esto lo hemos logrado. Lo ha hecho la facultad. Lo he hecho yo. Y les voy a explicar el próximo miércoles y jueves. La metodología utilizada, ya les he dicho, aquí está el BLAP. Y se obtienen las DEPs. Una vez hecho esto, podemos usar los toros con confianza. Conclusiones. Hemos podido establecer un sistema de evaluación genética en ganado. Nelor y Brahman ahora ya ha sido posible a tres factores. Genealogía ancestral, medio ambiente y registros y registros genealógicos. ¿Está bien, jóvenes? Hola, justo me han llamado. ¿Listo? ¿Listo? La próxima semana vamos a ver cómo...